Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones que hemos preparado para esta transmisión De acuerdo al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred Que ha decretado alerta verde en todo el país por las lluvias constantes que se han registrado hasta el día de hoy Y que de acuerdo a los pronósticos se registrarán o estarán en los próximos días El Sinapred ha decretado una alerta verde por un sistema de este caso a lo que se refieren La lluvia que han estado en todo el país por un sistema de baja presión que se ha registrado en las costas del Pacífico Mayores detalles sobre esto Lo veremos a continuación Darío Noticias Ya me me perdiste No te había entendido Bueno Cuando agarrar la compra No te había entendido No te había entendido La baja presión ubicada frente a las costas del Pacífico a 395 kilómetros al suroeste de San Juan del Sur Está bien organizada por lo que se espera que siga descargando lluvias de ligeras a moderadas Afectando principalmente la zona del noroccidente y el resto del departamento ubicados en esa misma área De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste próximo a la costa de México El Centro Nacional de Huracanes estima un 50% de probabilidades que en las próximas 48 horas La baja presión evolucione a un evento mayor Y en 5 días las probabilidades se eleven a un 80% cuando ya se espera que no pueda tener incidencia en el país Mientras tanto, la baja presión del Caribe que se localiza sobre el Golfo de Honduras Es desorganizada por lo que no se tiene riesgo de que pueda desarrollarse un evento ciclónico Explicó el oficial de Cambio Climático del Centro Humboldt, Mario Montoya De acuerdo al comunicado emitido por el SINAPRED, la alerta verde implica que se reúnan a las instancias miembros del sistema de prevención Para revisar y actualizar los planes ante inundación En especial, los planes de las comunidades en mayores riesgos de verse afectadas Asimismo, deben revisar la disponibilidad de recursos y medios para brindar atención oportuna a las familias impactadas por lluvias e inundaciones Las siguientes declaraciones se corresponden a la señora Teresa González Quien tuvo que viajar desde el empalme de Huaco hasta Managua A la Comisión Permanente de Derechos Humanos para denunciar que la policía en ese departamento del país allanó su casa Acusándola de tener armas y otros artefactos explosivos Darío Noticias Vengo del empalme de Huaco a hacer una denuncia ¿Verdad? Porque me siento acosada de la policía del empalme de Huaco El capitán Melvin Jaquín El 8 de octubre estoy en mi casa sentada viendo la noticia Cuando yo le digo a mi niña, mirarle lo que pasó ahí en carrera Entonces me dice ella, mamá no tranquila Pero ella no me quiere decir a mi nada Pero en eso que ella, yo me levanto, levanto una cortina y quedo viendo que la policía viene en carrera sobre mi casa, mi vivienda Y lo que hago yo es levantarme, puedo ver en la silla, agarro a la niña, salió caminando Y me quedé parada, entonces corre una policía y dice, no, entretenela ahí Y le dice, entonces le dice a un policía, agarrar y la poner contra la pared Entonces yo le digo, ¿por qué? Le digo, si no estoy haciendo nada, estoy en mi casa No, me dice que la autoridad sí tiene que ser Entonces bueno, está bien tranquilo, le digo, me quedé Y después me dice, venimos a llenar tu casa, me dice, porque tenemos unas denuncias Me dice, porque tienes armas, escopetas y bombas, las amortelas y hechizas No, tranquilo, le digo, yo le doy el lugar que revise mi casa, yo no tengo nada, yo estoy libre Le digo, yo le sirvo a Cristo y a ustedes también si quieren yo le sirvo Le digo yo, entonces se puso a reír, una risa burrica Entonces yo le digo, yo no temo a nadie, solamente a Dios le digo a ellos Cuando en eso me dice una mujer, callate, me dice, porque me voy a callar, estoy en mi casa Entonces me dice, quita a esos niños, porque es peligroso Me dice, porque lo estoy en mi casa, yo no lo voy a sacar Entonces vino un policía, le dice, llévatelo para allá Le dice a la cocina, le dijo una hija mía Entonces yo le dije que no, porque... Y todos están apuntando para dentro de mi casa Entonces yo le dije, yo haga lo que ustedes quieran Pero yo no me voy a correr ni me voy a salir Entonces comencé a allanar mi casa, a levantar colchones Y abriendo cosas, pues revolviéndole la ropa a mi niña, a la soltera Entonces yo le dije que qué pasaba Entonces mi miedo mío era, me dice, que me seguís, me dice un policía No, no, tranquilo, le digo yo Cuando ellos me dicen así, mi miedo es que yo Ellos me podían dejar algo debajo de mi cama O algo, un objeto para yo decir Mire capitán, la llamo con el objetivo y ya se negó Entonces esto es lo que yo tengo temor Luego de ver las declaraciones de la señora Teresa González Ese es quien bajó, viajó, perdón, desde el empalme de Boaco hasta Managua Ahora nos trasladamos hasta el departamento de Chinandega En Corinto, precisamente en donde un conductor de una cisterna se estrelló Contra la estatua de la Virgen que está colocada a la entrada del municipio de Corinto El siguiente reporte es cortesía de nuestra periodista Katia Reyes Fernando David Aguirre Aburto, de 38 años, impactó frontalmente con el monumento a la Virgen En el municipio de Corinto, departamento de Chinandega El accidente ocurrió a la madrugada de este martes Francisco Zamora, habitante del sector, dijo que escucharon un estruendo Cerca de las 13 de la mañana y acudieron a la calle Encontrando los destrozos Parece que se durmió Al hombre lo salvó el cinturón y las bolsas de aire Esta es la segunda vez que una cisterna destruye la estatua de la Virgen El año pasado, otro chofer se estrelló igual y murió Recordó Zamora Al lugar llegaron miembros de la dirección general de bomberos Quienes constataron que no había fuga de combustible La policía hizo pruebas de alcoholímetro al conductor Pero esta dio negativo Determinando que el cansancio venció al trabajador del volante La estatua de la Virgen resultó parcialmente destruida El impacto se concentró en la base del monumento Se desconoce a cuánto ascienden los daños Se espera que el seguro del vehículo que pertenece a la empresa indian Cubra los gastos Ya que se trata de un monumento emblemático para la ciudad portuaria En abril de 2017 El conductor Reinaldo Agustín Ruiz murió instantáneamente Al impactar en el mismo monumento a la Virgen Ruiz iba a bordo de una cisterna de menor capacidad En todos estos casos Las empresas de transporte de carga cuyas ganancias son jugosas Asumen los costos económicos y siguen operando Darío Noticias El marco de sanciones aprobado por la Unión Europea Nicaragua no afectan directamente a la ciudadanía en general Sino a aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos En el siguiente reporte un especialista nos explica que estas sanciones De la Unión Europea a estas personas serían Desde el bloqueo de activos hasta impedirles el ingreso a la Unión Europea Darío Noticias Funcionarios del gobierno podrían ser sancionados por la Unión Europea Luego que este lunes el bloque de 28 países Aprobar en Bruselas un marco legal que lo habilita para tomar medidas Contra quienes consideren responsables de las violaciones de derechos humanos en el país Las sanciones no van a ir al país en general Sino van a ir a personas en específico Incluso hubo en algún momento que una de las eurodiputadas Que vino con los eurodiputados a inicio del año Había señalado algunos nombres Allá aparecían algunos miembros de la familia presidencial Algunos ministros, entre ellas estaba la ministra de salud Pero eran como nombres que se habían barajado José Antonio Peraza, quien es analista político Explicó a La Voz de América que las sanciones tienen dos vertientes Uno es congelar activos de las personas que sean señaladas a sancionar La otra es impedir el ingreso de estas personas A los países que son parte de la Unión Europea Sin embargo, algunos funcionarios nicaragüenses como el diputado Wilfredo Navarro En repetidas ocasiones han insistido en que las sanciones no afectarán al gobierno Como decía el presidente Maduro la otra vez Con las sanciones que les impusieron a Venezuela Las pueden hacer un rollito y que las lleven para donde quieran Porque en Nicaragua no van a tener ningún efecto Porque los nicaragüenses tenemos dignidad En el marco del conflicto sociopolítico Al menos 12 funcionarios del gobierno nicaragüense Han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá Darío Noticias En Radio Darío seguimos informando y también denunciando Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua Y es por eso que le damos espacio a la siguiente denuncia de esta familia Quien acudió a la Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Para denunciar la detención a uno de sus miembros Pero no solo eso, la policía actúa en las detenciones Y también niega el derecho a que sus familiares puedan ver a estas personas Darío Noticias Conternada, verdad, más que todo por la detención de mi hijo Dennis Que es un doctor veterinario Está detenido, no nos han dicho por qué Solo sabemos que él está detenido, verdad Y estamos esperando que ellos nos digan por qué lo detuvieron Qué es lo que, de qué lo acusan Y es, bueno, yo como su madre, yo estoy aquí dando estas declaraciones Para ver si de esa forma me permiten ver a mi hijo Es injusto que un hombre trabajador de mucha reputación Todo el mundo lo conoce y sabe quién es mi hijo Vengan ahora a decir que él está metido en no sé qué Porque no podemos decir, nos han dicho varias cosas Nos han dicho varias versiones Lo que nosotros estamos exigiendo es que lo dejen ver Queremos saber en qué estado de salud está él Y por qué lo detienen Él iba hacia Nidiri Tengo entendido que él vive aquí en Managua, verdad Va a hacer una diligencia Porque él es médico, él hace su domicilio Entonces él, una vez yendo para allá Fue detenido con dos personas más Verdad, ahora Dicen, solo dicen Que está detenido En investigación En investigación de qué y por qué Eso es lo que yo quiero saber Y quiero que me den la oportunidad de ver a mi hijo Es lo único que yo pido Y que tenemos Todas las madres que estamos sufriendo esto Saben lo que estamos pasando Y de qué están acusando a nuestros hijos Y queremos que nos ayuden A saber por qué Y que nos den una prosta respuesta Para que nos dejen ver Que nosotros queremos verlo Y saber de su estado Y que nos permitan Dejarle pasar sus cosas Que ellos necesitan Y verlo Yo exijo ver a mi hijo Hasta aquí las informaciones En este avance de noticias Gracias a quienes se nos han acompañado Y dedicado tiempo De ustedes Para informarse con nosotros Los invitamos Sí A que estén con nosotros En punto de las 6 de la tarde Cuando estemos listos Para presentarles Nuestra edición estelar Mientras Tengan buenas tardes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha